Raúl Gil presenta la ganadora de tres Latin Grammy desde Puerto Rico, Cani García. Celebrando el séptimo aniversario de Bonches.com. Sábado 24 de septiembre en el Lehman Center. Opening show CEO Muñoz. Soletas a la venta en Tickets Master y Tickets.com. Cani García, un espectáculo que no te puedes perder. Para más información, 646-228-9884.